la hora muy muy bien what the fuck se hará capar la luz de la hora que se viene a salir la hora de la luz de la luz se hará capar la luz de la luz de la luz se hará capar la luz de la luz se encontrará la luz No, no. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Pues no? Ya no... Pero no hay nada de dinero que no plantea, pues no... ¿Muchas? Claro que no quedas como Astaxipe! ¿Nos vemos? ¿Muchas... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Eeeh, que es grande el baile Hay vio el baile a la familia de los coches ¿Que te cuida? ¿Qué es lo vamos a hacer? ¡Vamos! Vamos a hacer je me diría que eso no ¿qué? la 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 y la 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 si, no, la 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 Esto es para que no me diga y esta gente en un lugar pero no me diga es un lugar y esta gente y lo ha dicho y esta gente aquí y esto esta gente y esta gente y esta gente ¿Qué es eso? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¿Qué me trajo? no 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 que estamos acostumbrados La gente no tiene nada No me parece un poco Es un poco mas El nuestro propio Es un poco más Es un poco más y 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 ah 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 ¿Una pula es y? ¿No está en el departamento? No está en el departamento. No, yo estoy en el departamento. ¡Soy un apartamento! ¡No! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. ¿isi? ¿No se me discula? ¡Es que cuando estas? No tendrían a quedarse. pi esta encúsica ja, escucha la gente ¡Yативas se viendo. Title te qued��라 ¿ makeupale tú? ¿沒有? No. Automatorio ¿Pant peligota comp Aust deeply? El arma de fuego y el arma de fuego El arma de fuego es muy fácil si es el ticlos un ticlos que es el ticlos No, ¿y dejan la nada? ¿Ada? ¿Eso fue lancado? ¿Eso es el hombre? No, lejos. ¿Eso estás sin trabajo? No te quedaste. No te Okay. No, no se me lo llevaste. No se vettan de un pocos. Así me sentí de un pocos. 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 Sí, ya está. Ya está. Seguimos. 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 Si. Seguimos. Seguimos. ¿Certo? Cuatro acuario. ¿Por qué? No, no, no... ¿No? ¿No? Bien, vamos a ir a la parte de la la segunda. ¿Qué es el otro? ¿Qué? ¿Para ver? me damos una receta de la velocidad de 1.4 ¿Quién estáliendo la seguridad de 4 aquí? De acuerdo. ¿Para 15? ¡Qué vamos a hacer! las escuelas clasas de estos chicos ¿Puedes que hablas? las escuelas te salgas de en la arena eso es el fuego amado ¡Penkyla te las t Midas! ¡Penkyla te la tienta! Yeah. ¿Qué va a tener ahora? Pintería que está ahí. Pero energía que está ahí. Por si es bastante ahora. Yo por si es bastante bastante, ¿cierto? ¿Vale a estar aquí? Por si es bastante... No. No, no. No, pero por si es bastante. Y ya no. Seguid, no puedo enargarme la mano, entonces no tengo que caer. No, no tengo niña. Si te veo en un o menos, no sé, ¿verdad? Si te veo en un otojo. ¿Vale? No tengo un otojo en un otojo. ¿Viste por eso? ¿Vale? ¿Vale? ¿Qué es lo que está haciendo? un poco jegico todo el dinero tiene otro esto no todas los critetes solo voy a ver como estoy d�los a wszyscy están llevando industrial las pruebas�� para si penetrar la caja para que se puede despertar con余ed alpha si, yo no puedo hacer los pasos si, no lo tenia muy fácil si, yo no puedo hacer los pasos si, nunca eres de ninguna pregunta tu te cuello que de alguna manera si, no no, yo no yo te lo puedo hacer la escuela Que se vuelven antes de ir a la Paffa en extended magia S Katherineиков, y volver a la Paffa Seguiremos, la Paffa Ahora estoy seco Cargo el pio Paso Kahlo En la Paz La Paz Me llamo Qué bien si, se rechizó el ataque si, se rechizó el ataque el ataque que le déjiste se rechizó el ataque en el ataque si, este es chato hay que darme lucháis un pedazo, el ataque unء y 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